Jorge Lorenzo y Valentino Rossi a Tronco. ¿Pero qué me pasa? Me brilla hasta el paquetrón. ¡Va, no sea tronto! Brillas porque estás en el cibermundo de Tron. Tronco. Mira, Tron, no me tronques los huevos. Este lugar huele a cagatrón y es muy cutrón. ¡Atrontado! Esto es lo máximo. Es la cibertecnología, el futuro. No hay trampa ni cartrón. ¡Mate! Aquí hay Tron, mate. Me troncho contigo. Esto solo hay una forma de resolverlo. ¡Un carretrón! ¿Lo llevas claro si quieres decir Tron más que yo? ¡Pone en marcha el tronómetro! ¿Dónde vas con ese troncomóvil? ¡Calla, que conduces sin Tron y son! ¡Tío, estás tronado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres más flojo que un malagotrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rosy, estás trompa! Sí, he bebido tron, Barceló. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menuda tropezón! ¡Ay! ¿Eres músico ahora que tocas, la trompeta o el trombón? ¡Oh! Me echo tronadillero, no te jode. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Pesas una tonelada! No toques tanto, que pareces maritrón. ¡Vamos, carma! ¡Campetrón! ¡Tirititrón, trom, trom! ¡No tan rápido, bambino! ¡Ey, pilotrón baratrón! ¡No me tronques el cojotrón! ¡Esto del trón es un cagatrón! ¡No más trón! ¡No más trón! ¡Questa es la nueva página web! ¡Guarras.tron! ¿Tú de qué te ríes, payaso?